Hermano, le habla a Juani Osama, el estudiante de IFA, dice Oye, mi hermano, primero que nada quiero darles gracias a los Dumares por un año más de vida, gracias a Olorum, gracias a papá Olofillado, gracias a papá Orumila gracias a mi Orí, gracias a papá Ordua, gracias a mi padre Changó, gracias a mi madre Ochanla gracias a Ochún, gracias a Yemayá, gracias a Oya, gracias a Bobboegum, Bobboose Poporiza sobre todo gracias al espíritu de mi madre que siempre me acompaña y siempre me está dando su bendición quería también agradecerle a cada persona que tomó un poquito de su valioso tiempo para desearme tantas cosas buenas, de verdad, de corazón, muchas gracias que Olodumare siempre me los bendiga y que siempre su vida esté en bendición también quería mandar un saludo a Bobbo Aguó por la celebración de Orumila el día de ayer saludar a mi padrino Otavio Campos, José La Fosbello allá en México al hermano Ricardo Ochoa y a Bobbo Aguó que se encuentran allá también quería saludar ahí en Cuba, Guanabacoa, a Francisquito y Goriogundá, un gran amigo quería saludar también a Jailon y los Omeyi, oye, tremendo también amigo personas que la llevan el corazón también quería saludar a Miguel Lara, otro poncana a mi padrino ahí en Guatire, oye, tremendo tipo a Iretuntalemano, Iretuntalú, a Ochemegi y a toda esta gente allá y ya sabe, Bobbo Aguó que lo llevo en el corazón y bueno, no hay nada más que desearle mil gracias a todos de verdad, mil bendiciones por acordarse de mí que Olodumare siempre nos los bendiga Obato Azurei, Gori, Ofum, Oforibali, Fa Onareo, 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 Onareo